¿Cómo se resuelve esto? Bueno, se resuelve con distintas aristas, ¿no? Por ejemplo, yo lo que noto es que hay siempre una tendencia a poner todo en la responsabilidad de la justicia, ¿no? Y la verdad que hay un montón de cosas que se podrían hacer que no se hacen. Por ejemplo, como dije alguna vez, que la policía atrape a un motochorro es una rareza. No es lo cotidiano que la policía está agarrando motochorros y los jueces se están soltando. Eso no pasa nunca. Eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que en contadas ocasiones cuando atrapan a un motochorro o es porque se cayó de la moto o es porque acá falta un poco de trabajo de campo, de inteligencia criminal para saber quiénes son los que cometen permanentemente este tipo de hitos. Eso excede a un juez. Que la jueza tenga sobre su escritorio a una persona, no importa de qué nacionalidad es, no importa cuál es, ella tiene que decidir en una tentativa de robo simple, porque eso es lo que se le imputaba. Un delito que tiene entre 15 y 3 años de prisión. Y que como le informan que no tiene antecedentes, porque el hombre tenía antecedentes en Colombia, eso no tenía cómo saberlo ella, porque recordemos esto, hay hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires un trámite de flagrancia, que es un juicio exprés para estos tipos de delitos cuando el delincuente lo agarra en Infraganti, que en 24-48 no se tiene que resolver. En ese tiempo la jueza tiene la información que le trae el Poder Ejecutivo. La reincidencia, la playa territorial, los antecedentes, si está bien a nivel de migraciones. Entonces, bueno, parecería que en el caso no tuvo toda la información. También hay distintos perfiles y maneras de trabajar. Yo, cuando, como yo tengo un distrito y estoy permanentemente de turno ahí, cuando logramos atrapar un motochorro, bueno, miramos todo, miramos todo y tratamos de partir de la base de que debe haber un montón de hechos que hizo esta persona y tratamos de ver cuáles son, porque normalmente sabemos que este tipo de delitos se hacen con cierta logística en un mismo teatro de operaciones. Exacto. Y, bueno, buscamos así la manera y muchas veces logramos a la persona que se detiene Infraganti encontrarle otros hechos que son sospechosos, lo cual obstaculiza en su libertad. ¿Tiene solución este tema? Para mí sí. Está harta la calle. Para mí tiene solución, pero creo yo, no es tampoco para pasarle la pelota a otra institución, pero me parece que es un tema más policial que un tema judicial. O sea, me parece que es la policía la que está en esa línea de fuego, es la policía la que tiene que traer a los fiscales y a los jueces el caso, digamos, con todas sus aristas, y no un juez que la soledad de su despacho tiene que decidir. Obviamente que un caso de arrebato en moto, yo lo miraría con una óptica más integral, más global, y así es como lo trabajamos en mi distrito. Pero lo cierto es que si nos atenemos a la pena, la pena es muy baja de un robo simple, porque no es un robo con armas. Exacto. Se cambia todo. Y después, desde mi punto de vista, hay un exceso, una excesiva aplicación de lo que, no sé si el tema de la aprobación, la suspensión del juicio a prueba. Sí. Me parece que hoy en día, eso que viene a ser como una solución alternativa del conflicto penal, se ha usado excesivamente. Demasiado. Demasiado. Lo que debería ser una excepción se transforma en una regla, entonces los jueces empiezan a aplicar medio mecánicamente probation y regalan probation a tocho y moche. Ahora, la probation es un buen instituto para delincuentes primarios. No es un instituto que se pueda aplicar a cualquier tipo de delincuente. Es una oportunidad que se le da a alguien que cometió un delito leve y que no tiene antecedentes. Me parece que ahí es donde se realizan algunas situaciones que son las que enervan a la sociedad.